El fuego se enciende, te miro, me quemo, llenas mi interior Tus brazos me abrigo en tiempos de frío, siento tu calor Eso eres tú, eso eres tú, eso eres tú Eres mi horizonte, eres mi sentido, eres mi razón, mi único motivo Eres esa noche oscura que me llena de paz Eres la energía que me da el alivio, mi último suspiro siempre que te miro Lo que siempre pido a una estrella fugaz Eso eres tú, eso eres tú Eso eres tú Tus ojos luceros que guían a mi vida, no hay oscuridad Mirarte, amarte, me cuidas, te cuido, ya no hay soledad Eso eres tú, eso eres tú Eso eres tú Eres mi horizonte, eres mi sentido, eres mi razón, mi único motivo Eres esa noche oscura que me llena de paz Eres la energía que me da el alivio, mi último suspiro siempre que te miro Lo que siempre pido a una estrella fugaz Eso eres tú 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 Gracias.